Hace tiempo atrás, errores cometí Miramos sin parar, tratamos de fingir Me hallaste, me hallaste, me hallaste Eh, 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 eh Luego no te importé, pero eso me gustó Cuando me enamoré, juguiste con mi amor Me heriste, me heriste, me heriste Eh, 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 eh Me di cuenta que yo nada soy para ti Me di cuenta, amor, que un tonto yo fui Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillaste Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Erespetado y ahora en el suelo estoy Oh, 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 en el suelo, suelo, suelo Oh, 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 en el suelo, suelo, suelo No se disculpará, no me verá llorar Él solo fingirá que no tuvo la culpa Alguna, alguna, alguna Rumores escuché, confirma la verdad Al fin pude entender que solo fui una más No hay duda, no hay duda, no hay duda Me di cuenta que yo nada soy para ti Me di cuenta amor, que es tanto yo fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras Me enseñaste lugares donde nunca fui Y aún así me humillé Te supe desde que te conocí Que un problema eras Me enseñaste lugares donde nunca fui Y aún así me despertaron y ahora en el suelo estoy Oh, oh, en el suelo, suelo, suelo Oh, oh, en el suelo, suelo, suelo Cuando mi miedo está, empiezo a preguntar Si me pudiste amar Quizás alguien más Y la verdad Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras Me enseñaste lugares donde nunca fui Ya en el suelo, ya en el suelo, ya en el suelo, ya en el suelo Ellos están agotados Y ahora en el suelo estoy En el suelo, suelo, suelo .. Ellos están agotadas y ahora en en el suelo estoy En el suelo, suelo, suelo...